La selva amazónica, que cubre gran parte de la región, es el bosque tropical más grande del mundo y es hogar de una increíble diversidad de flora y fauna. Se extiende por una superficie de más de 7 millones de km superíndice 2 en 9 países de Latinoamérica, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana francesa. La selva amazónica es el hogar de aproximadamente el 10% de las especies conocidas en el mundo, incluyendo más de 2.5 millones de especies de insectos, 40,000 especies de plantas y 2,000 especies de aves. La selva amazónica es el pulmón del mundo, produciendo alrededor del 20% del oxígeno del planeta. También es un importante regulador del clima, ya que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono y ayuda a mantener la temperatura global. La selva amazónica también es hogar de una gran cantidad de comunidades indígenas, muchas de las cuales han vivido allí durante miles de años y han desarrollado una rica cultura y conocimiento ancestral. Por desgracia, la selva amazónica también se encuentra en peligro debido a la deforestación, la tala ilegal, la minería y otros factores que amenazan su biodiversidad y su capacidad para regular el clima global.